Si su familia se meta hoy, pues los demás dicen, ah no, si Lucho Arce, mi presidente, hace eso, yo también tengo todo el derecho. Entonces decían, no es un hecho aislado. Acá tenemos a un dirigente de la Federación Sinical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, Florentino Marca, que coloca en diferentes cargos a su hermano, su hijo, a su hija, a su otra hija, a su sobrina, y él, que gana más de 16 mil en total, 54 mil bolivianos, Florentino Marca, dirigente. Otro caso que hemos denunciado, su hija, de Jorge Zíkter, que trabajaba en un pinche canal, así lo vamos a llamar, que nadie veía TVO, le llega contrato de más de 9 millones de bolivianos, donde su hija, Valentina Zíkter, al mes ganaba 320 mil bolivianos. Hugo Moldis, tiene a su hijo trabajando como asesor de la Embajada de Rusia, con sueldo más de, cerca de 10 mil dólares. Tiene a su otra hija, que gana, que trabaja en Observatorio Plurinacional, que gana más de 12 mil bolivianos. Tiene este gobierno sobornado a los medios de comunicación, padre Jorge Arias, dueño de Gigavisión, Junior Arias, dueño de Detrás de la Verdad, que entre los dos, 45 millones de bolivianos. Hemos denunciado al Satuco, Gustavo Tocico, que tiene trabajando a su hermana, a su sobrino, a su otro sobrino, a su otro sobrino, él con sueldo de 18 mil, en total a esta familia, 65 mil bolivianos. Hemos denunciado a Sabina Orellana, que tiene trabajando a su hijo Juan Carlos Godoy, a su otro hijo, Huáscar Valdezama, y a su nuera, a su nuera más trabajando, 47 mil bolivianos. Y obviamente el día de ayer hemos denunciado a Héctor Arce Saconeta, ¿no? Que tiene trabajando a ocho miembros de su familia, en diferentes cargos. Ahí están las declaraciones juradas. Entonces Héctor Arce Saconeta, utilizó su nombre como exautoridad, utiliza hoy el cargo de embajador para colocar a toda su familia, en total sumando a los bolsillos de esta familia, Arce Saconeta, 154 mil bolivianos. Eso entra a los bolsillos de la familia de Héctor Arce Saconeta, ¿no? Entonces yo quiero decirles, ¿no? Lucho Arce o Héctor Arce Saconeta, que vaya el señor Juanito Pérez, lo busque con los cusículos de todos sus hijos, a ver si le van a dar una pega. Ni de portero le van a dar. Les invito, señores, papás, mamás que tienen hijos profesionales, vayan al gobierno de Lucho Arce, seguro que tienen muchos hijos profesionales, con mucha trayectoria y experiencia, vayan al gobierno de Lucho Arce, y pídale trabajo, a ver si le van a dar trabajo. Ni de portero les van a dar. Entonces Héctor Arce Saconeta no sea sinvergüenza, no sea cínico, no sea hipócrita. Manda su cartita, su notita, que no intentando justificar lo injustificable. No sea sinvergüenza Héctor Arce Saconeta. Usted ha utilizado su nombre, su cargo, en la OEA, para colocar a toda su familia. Su esposa de hurtado, dice que se iba a pintar las uñas a la oficina, y usted permitía eso. La propia gente que trabajó con ustedes nos informan, nos pasan la información. Iba ahí a la oficina, de la OEA donde está usted, se iba a pintar las uñas, a maquillar, y de eso ganaba un excelente sueldo. Entonces, señor Héctor Arce Saconeta, sea más ético y moral. Eso quiere el país. El servidor público no está para engordar el bolsillo del entorno familiar. El servidor público no es para utilizar al Estado, al gobierno, para cuidar su estómago y el estómago de toda su familia. No. El servidor público está para trabajar en beneficio del pueblo boliviano. Imagínense, aquí está, ¿no?, de Hugo Moldis, su hijo consejero de la Embajada de Sucia, 48 mil bolivianos, Patricia Moldis Castillo, Observatorio Público Nacional, 10 mil bolivianos, su socio, 13 mil bolivianos. Así utilizan al Estado. Se itero, ¿no? A manera de conclusión, nuestra denuncia está absolutamente probada de cómo Héctor Arcez Aconecta utilizó su nombre de exautoridad y cómo hoy utiliza como autoridad de la OEA en representación del pueblo boliviano para colocar a toda su familia en diferentes cargos del Estado. Su yerno, su consuegra, o sea, realmente es una vergüenza. Estos son hechos asquerosos y abominables de cómo hoy el gobierno utiliza a servidores públicos para pre-vendalizar, para consomper a diferentes funcionarios públicos. Entonces, obviamente esto lo vamos a seguir denunciando. Cada semana vamos a seguir sacando de ministras de ministros. en relación al segundo tema, bueno, el...